La reina del pop regresa a la música y en esta ocasión lo hace invitando a Maluma para que sea parte de su nuevo tema titulado Medellín. Y aunque todavía no hay un video oficial del tema, la canción ya puede ser escuchada. Por eso es que el cantante colombiano se encargó de mostrar su alegría al compartir por primera vez una canción junto a Madonna. En una entrevista que ofreció Madonna, habló sobre la experiencia de trabajar junto a Maluma. Tengo una gran conexión con la música que él hace, además una gran conexión con Madame X. Empezamos a comentar sobre el tema, a aumentarle ciertas cosas y eventualmente llegamos a un estudio de grabación. Y fue hermoso trabajar con él. El video de Medellín se presentará oficialmente el 24 de abril, siendo parte de este tema de lo que será el nuevo álbum de Madonna titulado Madame X. Titi Aguilar, en corto.